Por lo menos de acuerdo a como lo ubicó El 4 es... El 4 es... Saúl Laberni No, eso solamente lo sabe Saúl Laberni No, no, no A ver Agarrame, cuando lo vea salir agarrame Pero no nos vemos Claro, claro ¿Qué hiciste allá? ¿Don Aire? ¿Qué? ¿Golita? Sí No, 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 porque no veníamos No, no, porque no veníamos O sea, allá van a... No, a ver, te reconozco Bueno, la firma viene 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 Viene ¿Qué? ¿Qué? Mira la firma viene Aparece Juventud Antoniana de Salta Así forma el equipo conducido por Fernando Donaires Con el número uno, Jorge Comune El número dos, Cristian Contreras El tres, Alejandro Casal El cuatro, Luciano Ceballos El cinco, Sergio Albornoz El seis, Gómez El número siete, Lobera El ocho, Agoté Garay Camiseta número nueve para el jugador Medina El número diez, Ricardo Silva El número once, Silvio Yuvalé Y ahí se viene, Defensa y Justicia Aparece el halcón de Varela Que viene a vender caras Su derrota de la semana pasada Frente a la comisión de actividades infantiles En un campo de juego Once puntos Es fantástico realmente el trabajo En el campo de Defensa y Justicia Excelente el estado Como nos tiene acostumbrados Ya Defensa El campo de juego Un billar Aquí no hay excusas El clima está nublado Amenazante Pero con una temperatura agradable Para la práctica del deporte al aire libre Aquí está Defensa Como decía Sergio Viene de la frustrante excursión por Comodoro Con un arbitraje que no lo favoreció Más allá de que en el segundo tiempo Defensa Bajó en su rendimiento Los goles estuvieron viciados en unidad Sobre todo el primero Claramente metido con la mano Después el mismo jugador reconoció Que había cometido infracción Y el segundo en posición adelantada Pero eso ya es su historia Aquí está Defensa Después del torteo Frente a Juventud Antoniana Un Juventud Antoniana con muchas caras conocidas Ya estuvimos hablando Con Fernando Donaire Alguien que dejó un recuerdo bárbaro Aquí en Florencio Varela Aquí culminó su brillante trayectoria como jugador Aquí inició su trayectoria como técnico Tiene de él la imagen de tipo serio Responsable, honesto, muy trabajador Y en el equipo de Juventud Antoniana El Truco Silva Y Agote Garay Viejos conocidos de Defensa y Justicia Hablando de Defensa Que forman la tarde de hoy Con Karijevic Arevalo Benítez John Lezica Medio campo para Ayala Raposo Nardi Y Ricardo Romeo No, el enganche Facundo Villalba Carraro y Sergio Sánchez en el ataque Suerte, Saúl Laberni Del sindicato de árbitros deportivos de la República Argentina Nuevo árbitro, sí, sí Todos dispuestos, va a arrancar el partido Movió Juventud Antoniana La tiene Mambrú Silva Ya no es más el truco Corta Romeo La pelota que viene para Pablo Ayala Buen nivel de Pablo Ayala La revolea Chichareva Lo arriba por la pelota Ganaba de cabeza el jugador número 3 Casal El capitán también De Juventud Antoniana La recibe Nardi Lo busca Carraro Que no llega Corta El jugador número 2 Contreras La pelota que viene Ahora para Yuvalet Ahora que gana es Nardi Y todos conocidos también Que se encuentran Con pasado en Quilmes Yuvalet y Nardi Primer tiro libre De la tarde Para defensa y justicia Lo va a hacer Néstor Benítez El pelotazo largo Franco De cabeza gana el jugador Ceballos Otro con pasado en Quilmes Luciano Ceballos Raposo que se queda Pensó que llegaba Arevalo La abren bien Para la subida de Gómez La tiene Gómez Levanta la cabeza Gómez El centro que parte Hizo vértigo En el primer ataque De Juventud Antoniana Una distracción me parece Entre Raposo Y Echeche Arevalo Un grupito De no más de 20 25 inchas De Juventud Antoniana Que se hacen oír ¿Cuántos kilómetros Ahí está Salta Mi amigo Usted que ha viajado El árbitro tendido Por el país Un montón ¿no? Sí Demasiado para contarlos Gómez que saca Completaba Casal Lezica con falta Siga, siga Dice el árbitro Siga La tiene Nardi Intentaba jugar con Carraro Que la recibe Contreras Quiere salir jugando La falta de Carraro Ahora sí Tiro libre Para Juventud Antoniana De Salta Se viene a empatar Dos a dos Con defensores De Belgrano Arevalo No hay alguna dificultad La recibe Pablo Ayala Sobre el callejón Derecho Ahora saca Pablo de la zona Caliente La mía Es el sector central La pelota Que se va Larga La buscaba Sergio Sánchez Lateral Para el conjunto Salteño Toma la pelota El capitán Alejandro Casal Se mueve Gómez La pelota que viene Para la obera Pone el cuerpo A Salta y gana Sigue a Salta Siempre a Salta Partida al paso Buscándola a Sánchez Cortaba a Casal Otra vez a Salta Enviando ahora La pelota Más adelante Más adelante Sánchez Sapa, Sapa Le pide a Salta Sigue Sánchez Juega la personal Siempre Sánchez Sigue Sánchez El centro La pelota que pega El jugador Casal Primer tiro de esquina De la tarde Sobre tres minutos Clavaditos Y es para el conjunto Del ruso celeste Una buena excursión De Sánchez por derecha Muy solo Hay que acompañar La trepada Del jugador Que lleva la pelota Para que este tenga opción Para descargar Se viene el córner Va por esa pelota El jugador Villalba Se arman las parejas En el área Da la orden El árbitro El centro que viene Va por la pelota Lezica No le pudo dar No tuvo revancha Cortaba a Carraro Ganaba a Gómez La reciba a Chala Viene saliendo De la posición adelantada Villalba que está habilitado Parte del centro No la puede levantar La saca a Casal Una vez más El rechazo que queda Defectuoso Le va a caer a Nadri Nadri que la abre Buscándolo a Benítez Que parecía en posición de Wynn Se adelantó Ceballos y ganó Se apoyaba con algo Tegaray Bien La hace Ceballos Que la resuelve Cambia la pierna Es apretado por Sánchez Atención con esto Que nudo que se hicieron Ahí Entre Ceballos Y Comune Nuevo tiro de esquina Para defensa y justicia Que trabajó y bien En esta zona El pressing A punto Estuvo De abrir El marcador Sorprendió Defensa Sobre el error De su ventura Antoñana Estuvo cerca Al local Esta vez La hace El tiro libre El tiro de esquina Gustavo Carraro El centro que viene Forsecía Raposo El penal en el área Sobre Raposo El árbitro que no lo ve Salta Benítez Raposo Saca Otro despeje Defectuoso Iván Estabilizado Raposo Saca Contre La ponía un poco De tranquilidad La pelota La recibe el bolita Que la juega A un toque Con Lobera Ahora el que la recibe Truco Silva Otra vez con Lobera Que juega a un toque O buscaba Al menos hacerlo Con Medina Falta De Medina Sobre son Lezica Que pide las disculpas Después Y ahora el tiro libre Que es para Defensa y justicia La tiene Carraro Desde atrás Lo persigue Contreras Que lo atiende Tiro libre Para Defensa Va a acomodar Vizalba Esta pelota Comuna Que los para En la línea Del área grande Prácticamente Ahí va Arevalo Lezica Raposo A buscar el cabezazo Hay señas De jugada Preparada Levanta los dos brazos Del Luis Del Luis Del Luis A ver Que pasa En esta Lo toman Al Chichar Evalo En el área El centro Que viene Ni Chicha Ni Limonada La pelota Que le cae A Lobera Lo atiende El doctor Romeo A domicilio Atendemos Atendemos Obras Obras Sociales Descuentos Jubilados Uno que vuelve A jugar Entrada Ricky Para este partido No han sido Citados Por el técnico Silistri Ni Gustavo Seber Milardo Dorrego Y vuelve Al banco De suplentes El piloto Sornuá Gómez Silva Engancha Ante la presencia De Raposo Rebozca La teléfono Sila Lateral Para Defensa Y Justicia La última vez Que se enfrentaron Defensa Y Justicia La juventud Antoniana De Salta Sufrió una grave lesión De la cual todavía No se ha podido Recuperar Javier Menghini Hoy en Estudiantes De La Plata Relegado Por su lesión Sigue Sánchez Viene para Carraro Jugando un toque Sánchez Se resbala Ahí tiene Yuvalet Se mueve Silva La pelota Que viene para Lobera Desde atrás Lezica Sin falta Llega Primero Lezica Al piso Fuega No Un golpe Sobre el rostro De Carraro Me parece Que hay sangre Se tiró Gustavo Carraro Quedaba en una posición Como para encarar Así que no creo Que haya hecho Una Una actuación De su caída Sin embargo El árbitro No le dio importancia No fue nada Bueno Una pena Para el jugador Que no se ha sabido Aprovechar Esa posibilidad De encarar Reales posibilidades Si No hay que fingir No se puede estar sentido Como aparentaba estarlo Y salir corriendo Naturalmente Hubiera merecido La amarilla Y nadie podría haber Dicho nada al respecto Y el jugador Y el jugador Iturrieta Que fue el que lastimó A Ben Guini Siguiendo con el tema Está jugando El torneo argentino A Para Tacheres de Perico ¿Se acuerda De Gonzalo Pavón ¿Usted? Está jugando Independiente Arriba Y a Mendoza También Y Fermín González Es titular En el equipo De Salta Justamente Liz Alba Lo atiende Arevalo La hacen bien Para Silva Viene Gómez Otra vez Con mucha velocidad Al volante El centro que viene Le cae a Lobera Sobre 8 minutos 30 segundos La más clara del partido La tuvo el visitante Romeo Si señor Yo creo que Si defensa no soluciona Las trepadas de Gómez Por izquierda Va a tener complicaciones El hombre llega vacío A recibir la pelota Se proyecta con velocidad Y saca bien el centro Me parece que hay que Taparlo Evitar el crecimiento Del fútbol visitante Por ese sector La tiene Carraro Que la hace bien La busca Sala Siga Sala Encara Sala Siempre Sala Ingresa al área Sala Se recupera Yubale Quiere girar Pablo No puede Sala Siempre Sala Siempre Sala La pelota que no se va Le cae a Carraro Desde atrás Gómez Con falta Tiro libre Para la defensa Me gusta el arbitraje De la Berni De la Berni está acá Si Trata de seguir de cerca Vamos a analizarlo Todavía Recién empieza Pero bueno Sigue de cerca Y cobró con corrección Un tiro libre En tres cuartos Por derecha Va Villalba Como siempre Corner corto En hockey Falta la zurda De la chiquillo Falta la zurda De la chiquillo Que tampoco ha sido citado Para este partido Ahora vamos a dar a conocer El banco de defensa Después de esta jugada Da la orden el árbitro Le va a dar el Luisi Levanta la pelota El Luisi Se va a raposo No se pudo acomodar Bien Matías En el área Dice que tocó Por última vez La pelota En el jugador salteño Tercer tiro de esquina Para defensa y justicia Qué bien que se elevó Matías No se pudo acomodar Le da otra vez Y salva La pelota que cae Que libre Que está Benítez ¡Benítez! En el punto del penal Lo tuvo Le faltó fuerza Y dirección Me parece que hasta el mismo Que hicieron Se lo sorprendió Sí, en realidad Le faltó dirección Al envío de Benítez Tenía opción Tenía la posibilidad De elegir un costado La tiene Ricky Romeo Que la saca De la zona caliente La pelota que venía Para La baja Gómez Que la pone contra el piso Corta Carraro Que está muy activo En estos minutos Siempre Carraro Van a cargar Carraro Pisa la pelota Se la deja Villalba Por el sector derecho Con el izquierdo Me parece que trepaba Nardi No llegó Ahí Lateral para defensa y justicia Cortó justamente El bolista Gotegray Le pide Romeo Que derrato Por la izquierda Y derrato Por la derecha Nardi Nardi Lateral Viene de pará Carraro Que la pone contra el piso Siempre Carraro La pisa Carraro Se apoya en Nardi Que libre que está Romeo La quiso cambiar Se le movió la pelota justo Raposo Que lo busca Sánchez Intentaba jugar con Ayala La saca Gómez De la zona caliente Contra el piso Zapatiza A ver Ahora sí Sergio Sánchez Que tiene un taco Revolta la pelota En Silva Que la recupera Ententa la bicicleta Abajo Abajo fue Raposo Que ganó Ayala Desde atrás Silva La tiene Taguchi Albornoz Levanta la cabeza Ya parte el paso Buscándolo A Lovera Ganó Lezica La tiene Romeo Ahora Ayala Que gana Y pone Sánchez Va a encarar Sánchez La marca de Gómez Siempre Sánchez 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 Le va a caer a Romero Animate Ricky Animate Ricky Viene para allá Me parece que volvió El offside Está habilitado El centro Que parte de Sergio Sánchez Y lo escándolo a Carraro Apareció Comuna Descolgar el centro Con mucha seguridad Se golpeó con las piernas Me parece La bolita Cotegra Ahí Arriba Arriba Le dice la Berni Muy bien Bueno Le gusta el partido A esta altura 11 minutos Está armando Me parece Si Algunas cosas Sigue mostrándose activo Como en otros encuentros Zapatilla Sánchez El hombre que Girando por todo el frente Crea las mejores opciones Intenta conectarse Con ese juego Carraro En la medida Que consiga Un poco más de precisión Se van a encontrar mejor Bueno En el banco De repente hay una sorpresa Le cuento Con el 12 Está Romero El 13 Siabarelli La miseta Número 14 Para Palavecino Número 15 El Bocha Maldonado El 16 El pirata Adrián Zornomás Que vuelve al equipo Después de No haber sido tenido en cuenta El partido de la CAE Y la tiene al Bornoz Mientras tanto aquí Florencio Valera Corto Raposo Se lo alcanzó Villalba Ya se abrió por la derecha Pablo Ayala Lo ve Benítez Ayala Que lo hace correr Pase que parte largo Tardó un poquitito Tardó un poquitito Me parece En picar La gente que sigue Los entrenamientos Nos marcaba El buen momento De Palavecino Aparentemente Ha recuperado nivel Está mostrándose Como para hacerse A mí en cuenta Bueno Que sea con suerte Tenemos una promesa Con él Esperemos cumplir En la tarde de hoy Raposo Que se le alcanza Ayala Quiere girar Pablo No puede La pone contra el piso Así de rebotar La pelota en Gómez Le va a quedar Carrado Pone Primero Casal Ahora el que lucha Es Albornoz Con Romeo Gana el de defensa La pelota La recibe Vizalba Que está muy libre Le va a quedar Iguales Quiere de Impre Vizalba Que tardó muchísimo Una eternidad Tardó Vizalba En dar ese pase La pelota Que le cae ahora A Medina Se acerca para jugar Silva Apoya en Iguales El pase que viene Para Albornoz Que juega un toque Con Agote Galay El pase sale Defectoso Y lo recibe Casal Aposándose aún más Atrás En Ceballos Era Contrera Force Vizalba Contra Vizalba Dice que sigue Al árbitro Sánchez no se dio cuenta Se durmió Se entregó Una fiesta bárbara Otra escalada De Gómez Iván Le gana la espalda Constantemente Ayer al centro Que viene para mí Y otra vez Lo vera Pero flaco Enojate Flaco ¿Cómo que no? Trece minutos Catorce Le diría ya La cuarta escalada De Gómez Totalmente libre Le gana la espalda Permanentemente Apolo Ayala Bueno justamente Es lo que marcábamos Si no lo tapa Para Gómez Ha marcado con claridad Que es la opción De salida Y el centro Lo pone con bastante Potencia y precisión Pero Ayala Tiene que cortarlo antes Tiene que anticiparlo Hay que tratar De estalonarse Por derecha Para tapar ese sector No había falta Y no había falta Sobre Villalba Ganaba Nadia Arriba La saca Ahora el jugador Contrera Arevalo Que la pone Contra el piso Con algún defecto Albornoz Que se le alcanza Gómez Ganó Sergio Sánchez Y se lo comió Se recuperó justo Gómez Se apoya En Contrera Se hace un nudo Contrera En cualquier momento Se pone una media De cada color Se caga patada El solo La pelota que viene Para Gómez Que no puede sacarla No era Gómez Sino que era Casal Falta del hombre De defensa Tiro libre Para Juventud Antoniana de Salta Empieza a gustarme El diseño De la camiseta de defensa Le digo El aliento Totidio Que baja Desde las gradas Para alentar La defensa De justicia El grupo de Salteños Por ahora Se encalló la boca Recupera Bizarro a la trueta Para defensa Se apoya en Romeo Que quería jugar Con Carraro Ceballos Que iba Al frente La falta de Carraro De Carraro De Carraro Sobre Luciano Ceballos Hay tiro libre Para el conjunto Salteño Ahí la tiene Contrera Que en cualquier momento Juega para defensa No es lo que le digo La recibe Silva Tiene para Gotegaray Y dos jugadores Caen coincididos En más de una oportunidad En sus carreras ¿No? En sus pasados En instituto En defensa Ahora en Salta Dos compadres Le diría Ah Sara quería jugar Con Sánchez Se va a larga Lateral Para el conjunto Salteño Ya lo hace Casal Con Contreras Se quiere cambiar Porque la tapa No sale No sale defensa Es increíble Una marca Piede Flaco Está totalmente Libre Lo vera En el corazón Del área Se tuvo dos de cabeza El chiquitito Pabter Ocho minutos De la primera parte Cero a cero Igual Al defensa Y justicia Y juventud Antoniana de Salta El partido Que se hizo Como la tarde Gris Se enoja Kavisevi Con el árbitro Cuando se corre hasta ahí Para que saque la pelota Había dos pelotas No había ninguna persona No había ningún auxiliar Que pudiera hacerse El trotecito Estaba ahí Tuvo que forzarse Flaco Ya partió El pelotazo largo Gano Gómez Una vez más Aparece Lecita Pone presencia Y gana Arriba de cabeza Gómez Se tira En tanto Se rebala Recuta La pala La La Tiene Aparte el centro La pelota Que se va cerrando El arquero Fue a buscar el centro Diecinueve minutos Se encontró con una sorpresa La bola que bajó De golpe Yo creo que se sorprendió El primero que se sorprendió Fue a Yala Intentó Me parece Intentó el centro Que era lo que correspondía Por la posición Pero la pelota Se fue cerrando Y quería meterse al arco Se fue por poco Otra vez Lecita Que se va afianzando Se va firmando Arriba Casal Recupera Quiero avisarla Para defensa Le quiere poner un poco De claridad Luigi Otra vez Casal Otra vez Y salvo Ahora si la pone Contra el piso Desde atrás Llegaba Algo Tegaray Con falta No Era Lobera Tiro libre Para defensa Injusticia Lobera Se acuerda Lobera 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 Justicia Un final Realmente Con tumulto Con varios jugadores De De Brown Que no se resignaban Y que bueno Eligieron A un José Garay Que tenía lo suyo Porque La sonrisita Que a veces le ponía Alguna picardía Enervaba Algunas Levanta la cabeza Luis Y a ver que pasa En esta Viene el centro De Vizal Va a tener Palo Benítez Arriba El horizontal Saque de arco Para el conjunto Salteño Otro que aprovechó En la tarde De hoy Está en la plaza Es Sergio Albornoz Que jugó El año pasado En defensa No Albornoz No es una gratis Tiro No es una gratis Tiro 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 Romeo Que se la pone A Carraro Van a cargar Carraro Siempre Carraro 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 Contreras Se la saca Al arquero Trae Carraro No le puede No le puede Contreras Que le dijo A Carraro Tomá Y acelo No la pudo Levantar Gustavo Se aseguró La pelota Al arquero Salteño Pero en la primera De la primera De los tiros Al arco Me parece Que Carraro Eligió A tocarla Al medio Cuando no había Nadie Para poder Habilitar Con claridad Había que tirar Fuerte Al arco Me parece Que dudó En ese momento La saca Le cae A Gostegaray Que se le alcanza Y vale Otra vez Y vale El centro Viene Al arco Con la senderaria Cierra Arévalo El de este Que cae Al medio Le queda Gómez Benítez Desde el piso Cuando llegaba Lobera No se pudo Acomodar Medina Algunas distracciones Algunas imperfecciones En la última Línea Del DFE A ver si la levanta No se pudo No se pudo No se pudo Muy solo Tampoco pudo Contreras Ya va a levantar El flaco Parte El centro Al área Una vez más Aparece Silva La saca Yala Completa El de este El de este El de este Que la pone Bien lejos Del arco De caite De distancia Al que se le alcanza Gómez Toma la iniciativa El conjunto De salta De largo Sánchez Siempre Gómez Tampoco Podría Romeo La tiene Silva Tampoco Centro El corazón Del área Sánchez No se puede Acomodar Lleva junto Con Pablo Ayala Enseguida Comunes Sale jugando Con Gómez Engancha La presencia De Ayala Le ha ganado Toda la tarde Alborno Se desprendió Al Bottegaray La pone Contra el piso El bolita De largo Nardi El centro La saca Raposo Alborno Silva Alborno Tiene un buen pie Yuvale No son profundos En ataque Pero tienen Un buen pie Contreras La salma Se ocupó Por sacar La segunda Bucha Y por el juego De su compañero Pablo Ayala Que no llega Si Gómez Aparece En posición De Wynn La pelota Que se le va Larga Saci de Arco Para Defensa Y otra vez más Apareció Gómez El problema Está ahí Me parece Defensa Puede ganar O perder Ese partido Por ese sector Debe ajustar La marca De Ricardo Gómez El jugador Número 6 Y vos fíjate Que Gómez Por izquierda Y Agotegaray Por derecha Son los quienes Producen Las trepadas Del equipo Visitante Todavía no Apareció Silva Que está Como enganche Pero por el medio Demasiado adelantado Raposo está con él A sol y sombra Marca personal Entiende que no había falta No fue full Tiene razón Villalba Está bien Acá mientras tanto Lobera Se mueve Silva Levanta la cabeza El truco La cambia Todo para Que Gómez Que libre Que está Gómez La pelota Que la rebota La saca con un lujo Ayala La juega con Villalba La recibe Benítez Viene el pase Para Ayala Lo va a encarar Alborno Juega para Sánchez El pase Que no llega A destino Cortó Gómez Que jugó con Yubaleo Otra vez Gómez Lo buscaba Medina La saca Prébalo No hay nadie Bien parado De 8 Castal Contra el piso Que la pone Ceballos Bien abierto Está Gotegaray Que juega Con Yubaleo Cortó Romeo Raposo La tiene Nardi Villalba Levanta la cabeza No encuentra nadie Para jugar Zapatiza Tiene que bajar Múdito Para hacerse De la pelota Romeo Ardi Agote Garay El que lo tenía Yubale Pone el cuerpo Carraro Con falta Tiro libre A ver conjunto Salteño 32 minutos Defensa y justicia Cero Juventud Antoniana Desalta Cero La acomoda Acomoda Comune A darle a la bocha La pelota Que viene Buscando La Lobera Arriba Aparece John Lezica Pidiendo una falta Que no existía Otra vez Lobera Silva Le gana Raposo No podía Romeo Para defensa Ahora sí La tiene Agote Aparece Aparece Lobera Penal Penal No quedan No quedan dudas Sí Vemos la repetición Estamos muy lejos Pero obviamente Que el hombre De Juventud Antoniana Había ganado La posición Cuando lo fueron A buscar abajo Para quitarle la pelota Había ganado La posición Y vos fíjate Que la tercera La tercera vez En el partido Que Lobera Queda mano a mano Con la posibilidad De abrir el marcador Que le está dando Demasiada ventaja La línea de defensa Que no ha jugado bien Siguen hablando Los hombres de defensa Acomoda la pelota Medina Se viene de jugar En el Coquimbo Unido de Chile Santa Fe Medina Ahora el que habla Sí, bueno En realidad Sigue hablando Benítez De Kadicevic Que no lo puede creer Que eso después No sea motivo Muchachos Para hablar De una mano negra En contra de defensa Está a la voz El árbitro Medina Hasta poco Kadicevic Fantástico El flaco Que se lo deja El árbitro Fantástico El flaco Kadicevic Después de esto No me quepa La menor duda Es el mejor Arquero de la división Sin dudarlo Fantástico Lo de Kadicevic Enseguida la ponen En movimiento Ya te dejo Romeo El centro Que viene Aparece Kadicevic Excelente Pero no es el mejor Porque atajó Un penal Porque en esto Hay mucha dosis De suerte Él eligió El costado Donde va la pelota Pero ya hizo méritos Durante todos estos partidos Para si no es el mejor De estar Ante los dos o tres mejores Está en un momento De rendimiento Excelente La pelota que viene No está No está rindiendo Contreras La cambia La cambia para Yubalé Le ganan a Nardi Poniendo el pulmotor Nardi Nardi La falta De Yubalé Que ahora debería ser amonestado El hombre de Antoniana Antes de pensar Si en el segundo Aparece Ayala Yo creo que podría Haber intentado El cambio Que sugerías vos Porque Dentro de los mismos once Antes de hacer el cambio Intentemos poner La Nardi Por derecha A ver si él le toma El pulso a Gómez Y lo controla De otra manera Le habla Raposo Le hace esticulo Encima de él Encima de él A Pablo Ayala Sobre 37 Bueno Como decimos Habitualmente Cuando No podemos encontrar La sociedad Para llegar tocando La pelota parada Siempre es una posibilidad Una alternativa Para acercarse A la valla contraria El pie de Villalba Segura precisión Vamos a ver Si conecta Alguno de los lungos Acomodan sus compañeros comunes Dos hombres en la barrera El árbitro Contra el piso Se animó Y le dio Le salió un tirito Que controla El flaco Cadizhevic Es todo un problema Este muchacho Pero ya es infantil Como se lo deja solo Yo creo que Es demasiado obvio Que allí nacen las mejores oportunidades Para la juventud Hay que anticiparlo Hay que anticiparlo Hay que marcar Hay que escalonarlo Y marcarlo No se lo puede dejar tan libre La pelota que viene para Lobera Lo va a encarar Alevalo Siempre Lobera Se lo alcanza Gómez Una vez más Le ganó la posición a Benítez Cortó Raposo Dale Sala La saca Benítez La recibe Albornoz Para mí vuelve La posición adelantada Se equivocó En el pase Albornoz La pelota se fue al lateral Y es para Defensa y Justicia Y vale Arevalo Casal Y el lateral Benítez Casal Romeo Albornoz Le va a caer al Luis Y él se puede acomodarse El Luis Y la fabricó La fabricó Y se la hizo bien El Luis Que lindo El lugar para un tiro libre Pero te das cuenta Es full lo que pasó Cuando vos decís La fabricó También tenés razón Él provocó la falta Pero es la experiencia De un hombre Que sabe ubicar el cuerpo Donde corresponde Para interferir La acción del rival Entre el rival Y la pelota El rival Si no lo volteaba No podía tomar contacto Con la pelota O seguía Villalba O le cometía infracción Se hizo el dueño De la bocha Luis Villalba También le gusta Carraro Carraro Directo Porque el tiro Favorecía la posición Pero fue mejor La sorpresa Abriendo por izquierda Fue bueno el intento Acomoda Comune Le da largo Tiene sobre el callejón Derecho la pelota Arriba Lo pone cabeza En codo Gana El hombre de defensa Con la planchita Fue Gómez Libre Para defensa Y justicia Para Chávez Indirecto Y Gómez Queja que le duele Todo Cuando él Fue con la patita Arriba Si si Pero Sánchez Sánchez también Levantó Y impactó Sobre Gómez Yo creí que iba a cobrar El de Sánchez Pero cobró Lo anterior De cualquier manera El fútbol Sobre Gómez Existió Hay un nivel De profesionales En el fútbol De la Argentina Le faltan poquitas Materias Todo El centro que viene De Benítez Tiro libre Indirecto Río Alecica La mano De Contreras Oye Obimai Como un pájaro Salto Contreras Bueno Lácerá Para el conjunto Salteño Ya lo hace Ceballos La falta De Romeo Tiro libre Para el conjunto De Salta Mirá de vuelta Mirá de vuelta Mirá que libre Que está otra vez Y ahora Cambió Narvi Ahí está Cambió Narvi Ahora Se dice cuenta Ruso A los 42 minutos Cambió Narvi Volvió a la derecha O mejor dicho Pasó a la derecha Y allá a la izquierda Romeo Agote Garay Albornoz Asala Romeo Asala Carraro Tiro libre Para la defensa Ahora Ahora No hace falta Perder tanto tiempo Regalar un penal Poder haber estado Un gol abajo ¿Qué pudo Él es tan simple? O somos privilegiados Porque lo vemos Acá arriba No sé No Lo que pasa es que El técnico le otorga La confianza A los 11 que salen Y le da opciones No le va a cambiar El primer error Además Allá la venía cumpliendo Muy bien Se le dio tiempo Para mí Le dieron demasiado Podría haber intentado Tomarlo de otra manera Gómez Como ahora Nardi Rebota la pelota En Gómez Le favorece el rebote La tiene Nardi Siempre Nardi Viene para Carraro La hace bien Carraro Lo busca A Villalba Pone bien el cuerpo Se recupera Gómez La tiene Villalba Nardi Raposo Nardi Al trotecito Defensa Levanta la cabeza Lucas Pone el centro Buscándolo a Ayala Que gana La saca Casal La recibe Raposo La tiene Romeo Que libre que saca Carraro La cambió toda a Rique A ver si llega Ayala Llegó Pablo Ayala Levanta la cabeza Siempre Ayala Se acerca para jugar Romeo Decide el centro La saca Albornoz del área La recibe Gómez Hasta ahí corre Raposo Que no llega Si Benítez Lo tiende al truco Si Arriba 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 Le dice Nardi Un compromiso Le tiró Benítez Que se anima Y engancha Correte Laverne Léjica Raposo Nardi Galú Canari Galú Canari El árbitro Al médico Que lo tiendan afuera El truco Silva Este hombre Debería hacerse cargo Del equipo Y aparecer un poco más Bien En nuestro puesto de trabajo Está El Luis Y Villalba Aquí está un dolor En el hombro Silva Caja Alarriba Raposo Romeo y a Sara que no podía la saca Gómez nuevo lateral para defensa empezó dirigiendo bien sorprende Benítez buscándola Carraro y Uvale que está vivo lambió la pelota al córner está molesto el golpe de Albornoz agarra el golpe que le pegó en la cabeza el golpe que le tiró Casal en la cabeza a Sánchez y Sánchez se lo contestó pero muchachos son colegas déjense de joder tiene razón Sánchez en el penal y tenés que ir y decirle todo es increíble y comune que querés comune andate bueno termina con algún incidente ha conversado más que con incidentes en el primer tiempo muy fastidiado algunos jugadores de defensa otro tanto los muchachos de juventud de Antoniana lo mejor que podría pasar es que lleguen al vestuario tomen agua fresca y refresquen los conceptos Kadi Hebe que no termina de protestar ya lo hemos dicho muchas veces fuera de la cancha es el tipo reflexivo sensato inteligente dentro de la cancha se transforma sigue defendiendo lo que él cree justo pero lo hace con un temperamento que a veces lo desborda yo creo que después vamos a hablar con los jugadores para ver qué es lo que reclaman con tanto fervor yo no vi errores garrafales del árbitro para mí hizo un primer tiempo aceptable pero defensa cometió errores y posibilitó algunas apariciones del equipo visitante en ofensiva y le costó muchísimo ya lo dijimos a lo largo del primer tiempo tomar a Gómez por izquierda que era la llave para la llegada sobre el arco de Kadi Hebe después defensa con el ímpetu el tesón el despliegue de Sánchez alcanzó a complicar pero no logró la sociedad con Carraro que es imprescindible para llegar tocando Villalba también tiene que cobrar mayor dimensión de conductor para clarificar el fuego nos pareció que iba a haber un cambio de Nardi y a Yala de posición para tomar mejor a Gómez pero sobre el final todo volvió a la misma postura del inicio se van el descanso la posibilidad del replanteo de la charla vamos a ver vamos a ver que pasa en el segundo todo 1 2 3 y aquí compartimos juntos ustedes en el entretiempo la bandera que tan gentilmente le regaló a Defensa y Justicia de Florencio Varela de Buenos Aires el club de fútbol infantil Defensa y Justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia este club que ingresó algunos jugadores ingresaron con el primer equipo de Defensa y Justicia el último fin de semana en algo así como una especie de agasajo que tuvieron los chicos de Comodoro para con el primer equipo de nuestra ciudad cuenta la historia que el 7 de julio del año 2000 reunidos en la casa de uno de los padres y delegados debatían los padres acerca de qué nombre se le pudiera colocar al club que estaban formando así fue que después de una larga discusión uno de los padres con la voz en alto sostuvo el nombre de Defensa y Justicia a lo largo de toda la tarde y finalmente fue el que eligieron los colores no son el diario amarillo porque ya hay otro club también de la ciudad de Comodoro Rivadavia que tiene los colores como camiseta principal entonces fue por eso que se dirigieron con el color naranja así es como entonces en la ciudad de Comodoro Rivadavia bien al sur en la República Argentina también está presente el nombre del equipo de Florencio Varela bueno Colito este ¿cómo anda Arsenal de Sarandí? de sorpresa todavía ¿no? no, sí, la verdad fue una alegría muy grande bueno, en lo particular primero por jugar con un grande entrar 10 minutos 15 minutos lo que fuera pero eso es un paso importante y ya te digo te queda que por lo menos ya te digo jugar con un grande y bueno ganarle mucho más todavía ¿no? ¿dormiste después de ese partido? ¿o antes? no, no, sí antes sí trataba de descansar pues si me tocaba trataba de ser lo mejor posible y no, después del partido ya te digo era como estar soñando ganarle yo sincha de boca y ganarle a River fue esa tío fue una alegría muy muy grande también te tocó estar con el Independiente sí, sí, sí con otro grande en el rojo así que ya tío bueno pero de a poquito tratar de descebarlo lo que es esto ¿no? ¿está costando aparte de la categoría? no, yo siempre digo fútbol es en general ¿no? eso quizás un poco se fue un poco más rápido a dos o tres toques no se tiene un poco mala pelota pero también lo referí te cuidan un poquito más lo que era el Nacional B ¿no? así no, no entra todo bien bueno, ¿y con defensa qué pasa? ¿cómo lo viste? no, bueno ahora estamos viendo entonces yo creo que le faltaría jugar un poco más a ver el equipo ¿no? como que le regaló la pelota en los últimos minutos bueno, Antoniana y bueno ahora a ver cómo saben el segundo tiempo pero bueno yo creo que están bien y vamos a decir vamos los tres puntos viéndolo desde tu lado y preguntándote si se quiere como futuro técnico ¿el problema no está por la derecha? no, no yo puedo ver soy jugador ya te digo entendés lo mío ¿pero el chino no está por la derecha en la cola? al club de los periodistas me parece bárbaro no, ya te digo soy chino aparte de jugador y cuando esté del otro lado capaz que opine si, ¿la familia bien? si, si, no gracias a Dios él y señora todos bien y bueno disfrutándolo no la larga más no, no, no no, no por ahí arriba chino y consuleta no para nada para nada bueno, Kolo disfruten el segundo tiempo y salve a la familia bueno, muchísimas gracias hola, hola muy bien espero que se salió la insuleta viene el centro de Bisal Lezica lezica yo lezica por esto mirá cero a cero por ahora defensa salió con todo el equipo de Varela primer minuto de juego bueno llegó con la claridad cuando había conseguido en la primera etapa en dos oportunidades Sánchez primero lezica después cerquita de la apertura mirá donde están los 20 protagonistas de campo mirá donde están qué bágalo viejo cómo se puede haber buen fútbol ¿sabes lo que me dijo Fabián Alegre en la plantilla recién? que en esta divisional no se puede jugar lindo se puede jugar práctico que es distinto a jugar lindo bueno eso lo discutimos cuando tengamos más tiempo Fabián Alegre vecino de Florencio Varela hoy por hoy ayudante de campo Dioscar López en Ferrocarril Oeste el próximo rival de defensa y justicia dale Contreras desde el fondo la pelota que viene para Agostegaray Contreras lo atiende a domicilio el doctor Carraro la saca Lechica y vale rebota la pelota en Romeo pone Enrique abajo con Medina gana el de Varela la pelota que le cae a Arevalo el pelotazo largo buscándolo a Sergio Sánchez se confunde Casal en vez de enviar la lateral la hizo jugar sobre el sector central y venía la pelota de Sánchez para Carraro contra lo bien comune que sale jugando con Albornoz la marca pegajosa le pone la mano en la cara de Albornoz de Romeo sobre Albornoz gana Arevalo ahora otra vez Albornoz arriba Nardi Lechica más atrás con Karicevic la saca el flaco viendo la vuelta lateral Silvia se quedó en el vestuario habrá sido táctico o habrá sido por la dificultad física parece por el rendimiento le ganó toda la tarde bien raposo ahí no tuvo un buen partido Contrera Contrera se hace el bobo y le dice de todo Sergio Sánchez y larga la loco qué mañero que ese jugador de fútbol insoportable le son para dirigir algunos Benítez se viene en Arry escalada del volante de defensa que algo le dice Casal pide disculpas No había olvidado y ahí se viene agarrando al hombro el truco mirá va caminando hacia el banco de suplentes y no sé si no tiene el hombro vendado o inmovilizado al menos no se mueven los suplentes de defensa se mueven los suplentes de juventud de Antoniana la pelota que le cae a Villalba quería enganchar abajo iba Tabuit el borrón la recupera a través Villalba sigue Villalba vamos viejo falta Benítez el pelotazo buscándolo Ayala rebota en espalda Ayala le ha roto Lobera sigue Ayala ya le pica Sánchez sigue Ayala el centro que viene aparece Villalba gol gol pelado gol pelado gol pelado gol en cuatro defensa por el lado defensa el que está bonestado es Néstor Benítez parte el pelotazo de Benítez lo busca Nardi va a ganar Nardi entró la comune que sale jugando sobre la derecha con Ceballos que tiene el pelo teñido de verde juega con Contreras impresentable lo de eso sale Casal Medina Alcincarice y le trajo un penal Albor Fernos Contreras Contreras Ceballos Pide Lovera no le dan viene para Ceruti contra el piso la pone Ceruti el centro no ha llegado Benítez y Arevalo viene a Chala la saca viene para Carraro juega la personal lo atiende Casal tiro libre para defensa Gómez se recupera para el solteño Contreras Raposo que corta otra vez Raposo la falta de Contreras sobre Raposo muy bien el árbitro ahora en segunda jugada si vuelve atrás a mi le habrán criticado algún error que nosotros no vimos pero a mi el árbitro hasta ahora me gusta y es diputante Narvi fantástica bola de Narvi para Carraro a ver si puede borrar Carraro sigue Carraro se la deja Sánchez se va a la mano de Ceballos bueno nadie pidió Benítez Contreras dejó la patita que pide disculpas como al pasar y las 60 y las 60 a las disculpas ¿de dónde que va la pelota? no sé cómo estará filmando ¿por qué? y vale la falta la falta de Lezica sobre Medina gana la posición bien Medina sigue Medina don cara Lezica el pase que viene para Lovera que libre que está Lovera el centro go go Cheruchi que no se pudo acomodar arriba del caño como dice usted 8 minutos sigue ganando de frente 1 a 0 otra llegada clara por el centro Lezica no está en el mejor nivel le cuesta controlar su sector y de allí partió el centro para que Cheruti tratara de conectar lo hizo con esfuerzo se fue por arriba se equivocó el flaco le cayó la pelota a Gotegaray engancha el gol y viene la pelota ahora para Medina resolvió bien Benítez Villalba que corta escapa bien entre dos hombres Villalba siempre Villalba sigue Villalba la trae Luisi que se frena ahora juega con Nardi muy activo el Luisi como que el gol lo hizo ganar en confianza se equivocó Sánchez lateral para el conjunto de Varela ya lo hace Nardi cortó Casal tiene para Raposo la mano de Matías Raposo enseguida la pone en el juego Yuvalé le pide Lovera decide jugar con Agosté Garay Romeo gana Yuvalé ahora quiere alcanzar a Cheruti va abajo Ricky que pone y gana se viene Albornoz Benítez la falta sobre Medina de parte de Arevalo tiro libre para el conjunto salteño tiro libre para el conjunto salteño que hicieron las salidas es lo más grande y que fueron un buen ¿es increíble? la respuesta que va parido que va lleniendo los cr shoes no yo me voy a bajar la foto está en un momento pero no se lo hace a cuando estácepando no se lo hace yo no había otra cámara ¿dónde la van a poner aparte? le dio Medina arriba del caño saque de arco para defensa Hasta eso no mira Allá en la punta Hay una cámara No sé quién es Lo verá que la trae Desde atrás a Sala con falta Tiro libre para el conjunto salteño ¿Querés decir una cosa? En 10 minutos En 10-15 minutos Tendría que entrar más donado por cargar Sí, cargarnos con alza O por palabra vecino Voy a adelantarlo más a Vizalva Se agarran todos No podrán otro penal ¿Quedó? Lezica arriba Que gana de cabeza Viendo la pelota al lateral Una vez más Y es para el conjunto salteño Ya lo hizo Medina Sacó otra vez Lezica Nuevo lateral para el conjunto de Salta Albor nos Lo marca Sánchez Limpiamente desde el piso gana Sánchez Hay retención por parte del hombre salteño Tiro libre para defensa No puede No puede El retiro se cortó otra vez No sé qué es La va a hacer Ceballos al lateral Viene la pelota para y vale Ceballos la cambió toda con Casal Ganó Nardi No pudo controlar Parece mucho más contenido Nardi Perdón Gómez Justamente con la presencia de Nardi Se nos llegan tanto por aquí del Callejón Contreras Contreras Casal Raposo Sánchez arriba Ganaba Albornoz Y Ubalé Con falta sobre Bisalba Tiro libre para defensa Me gustaría ver la palabra vecina también Cómo está Sí, una opción Palavichino Por Carraro Como decía vos Con Bisalba un poco más arriba La otra también En algunos minutos más Es probar Con el refresco Y la velocidad Y la aparición De Maldonado En la ofensiva Para ganar Ante un juventud antoniana Que tiene que buscar El resultado Bueno, mire En parte acertó Y en parte acertó Se va a Carraro Ingresa Palavichino Y seguramente Se va a tirar uno metro más adelante Villalba Va a ser media punta Y Villalba y Palavichino Van a tratar de tener la pelota Me gusta ver esta dupla junta A ver qué pasa Un Palavichino que No tuvo un feliz paso Por Tristan Suárez Después de salir campeón Con Arcelor de Sarandí Y un jugador que llegó Con el inicio mismo del torneo A defensa y justicia Benítez Ah, ya la que gana Controla bien comune Con los medios de movida Aprecio el Luigi Más adelantado Y Palavichino Más de enganche Con las medias bajas Como en el potrero ¿Verdad? Qué lindo que es eso Nardi abajo La falta de Nardi Sobre Gómez Amonestado el volante De defensa y justicia Le agradecemos a la comisión de prensa Que nos entregó un folleto Con algunos datos De plantel de defensa Y de paso les decimos Que sería bueno Si no es mucha molecia Que incluye en la lista De amonestado De plantel de defensa y justicia Medina que gira Sierra Nardi Agote Garay Lateral para el conjunto De salta Albornoz y el centro Controla bien el flaco Que ya sale jugando Enseguidita nomás Con Pablo Sala ¿Está bien dicho Enseguidita? Así que Si no dice Si Si Tiene un vocabulario Me sorprende a veces Romeo que hace la pausa Viene para avisarlo Se mueve para la vecina Y su primer contacto Mire que lindo que lo hicieron Una pared con Villalba Que se equivocó En la tocada final Yo lo veo medio gordito Todavía para la vecina Flaco no fue nunca Y hablando de gorda Mire quien habla Diríos ¿No? Villalba Ayala Abajo Ahí vale Es para salta Dice el árbitro Enseguida juega Ceballos con Contreras Otra vez Ceballos La cambia con Casal Ceballos Contreras Nos animó Pablo Ayala Que quedó muy contenido Yuvalé Levanta la cabeza Nardi Albornoz Pone Ricky Gana Buen partido Del sitio de Varela La cambia Fantástico El cambio De Villalba Para Nardi Que la pone contra Ciso Se viene Nardi Levanta la cabeza Lucas La juega con Palavecino Lo atendió A Gotegaray Nardi Raposo Villalba La pelota Que le puso Villalba Allala Que no llegó No entendió La seña Que le hizo Con qué poquito Que alcanza Para jugar bien Raposo Quería jugar Con Palavecino Arriba Gotegaray Pone Nardi Ante la presencia De Albornoz La terapia Para Salta Lo va a hacer Ceballos Con el cuerpo Le gana Le siga Falta Dice No Vamos Viejo El centro El corazón Del área La pelota Que se eleva Arriba Ahí va Le siga Que no podía Le quedó Ceruti No pudo girar Saque de arco Para defensa 18 Casi 19 El pelotazo largo De Kadyjevic Nardi Nardi Palavecino Quiere girar No puede Tiene un taco Le sale bien Intentaba Un túnel Nardi Rebotaba La pelota En casa Alza Que lateral Para defensa No 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 lo veo Fernando No lo veo En el banco De suplente El conjunto El partido anterior Lo expulsaron Debe estar Suprendido Me parece Me parece que está Allá abajo De la utilería El sector De la utilería Parte el bochazo De Benítez Lo busca Ayala No se vaya De cabeza Por esa pelota Corre Matías Raposo Que quiere jugar Con la chala Lo ve La que va arriba La defensa El ecofórum Toma el resultado Y está bien Al conjunto salteño No tiene idea Para dar vuelta A la historia Sí, pero hay que manejar Resultado teniendo La pelota Y la defensa La está perdiendo Demasiado seguido Hay que juntarse Y tocar corto Yo me gustaría Verlos a A Villalba Y a Palavecino Un poquito más cerca A su hermano No lo quiero ver ¿No? Palavecino Nardi Ayala Falta de Pablo Ayala No podía Dos le dieron Dos le dieron Mira usted Vallejos Una No, pero Yo por eso Bueno La sentencia de prensa Está Está mal Dos le dieron Dos le dieron A Ángel Vallejos Defensa y justicia De la rival De Ferro En la cancha De Ferro El próximo lunes Para la televisión Le pegó Gómez Raposo de cabeza La envía Al córner Benítez Y ya va Lobera Por esa pelota Tiene el centro Segundo palo No puede Llegar Contreras Lo corre Pablo Ayala Lo llevó bien Sobre la esquina Ayala Quiere enganchar Contreras Y no puede Lo pisa Desde el piso Le pegó Un pisotón Contreras Ayala Estando allá Del piso Esto se sabe Poco hombre Porque si me vas A pegar Pegame de frente Como se han perdido Los códigos No solamente En el fútbol Quiero decir Que pocos profesionales Son algunos jugadores Tienen la posibilidad De hacer lo que más les gusta Y a veces No lo suelen aprovechar Bueno Por eso hay jugadores Que llegan a gran nivel Y otros que no La saca Casal Le cae a Raposo Viene para Sánchez Contreras Bien parado Arriba y gana Nardi Rebota en Arevalo Completa Benítez Lo buscaba para vecino Casal que pone La plantita Y gana Ayala Raposo A Chala A Chala Yú vale Casal De a poquito Se va a animar El conjunto de salta Termina en Nardi Albornos 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 Se le fue la pelota Gómez Lateral Para Defensa y Justicia Veinticuatro minutos Podemos señalar que El cambio De posición de Ayala Y de Nardi Dio buenos resultados Nardi toma mucho mejor A Gómez Por ese sector Y a su vez Ayala se proyecta Con criterio Por izquierda A tal punto que El gol llegó Con una precisión suya Comune Casal Por poquito No llegó el luis Tocorre para vecino Desde atrás Mirá para vecino Lo que hizo La pelota Que le cae a Gómez De largo Romeo Sin falta Entiende el árbitro También se arregló Gómez Le cae a Nardi Para vecino ¿Cómo es? No, acá no he decidido No, acá no he decidido Lateral para defensa La tiene Nardi La buscaba Sergio Sánchez Romeo Romeo Gracias Enrique Viene para palavecino Ya tiene defensa La pelota Porque yo la veo De ventaja El árbitro Ya trae Dizalba Ayala A ver A ver ¿Qué pasa? Ah En el piso Para vecino Ahí entra El doctor Laqui Entra Ángel Duarte Este equipo de juventud Que va a viajar En el día de mañana Domingo Cuando usted se hace Viendo este programa Recién ahí Los jugadores Estalteños Estarán volviendo Para salta La linda El lateral De Ceballos Recupera la pelota Defensa No llegaba Sánchez Se molestaba Ayala con Sánchez Arriba Ayubale Con Sánchez Ayala Quien quiere jugar Con Sánchez La saca Ceballos Desde atrás Zapatiza Y el lateral Que es para el conjunto Salteño Contreras Albornoz Ceballos Casal Contra el piso Qué mala suerte Gómez Agoté Garay Qué libre que está Lobera Viene para Albornoz La marca Arevalo Siempre Albornoz Nardi Que se recupera Casal Que la tiene Contreras Vuelve a pesar Juventud Sigue Contreras Viene para Gómez Arevalo Y el pelotito Hay que tenerla Chiche Cómo quema Qué compromiso Hay que tener la pelotita Ceballos Ceballos No es su tarde No, realmente Uno piensa Que estuvo muchas veces En opción de gol Y parece meritorio Y lo es Pero cuando se están Tres o cuatro veces Claramente en posición Hay que convertir Algunas Ceballos Raposo 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 con falta Dentro que viene Medina 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 Abajo fue Flaco Karicevic Tardó un poquito En reaccionar Pero resolvió bien Contreras arriba No podía parar No podía parar No podía parar Contra el piso Ceballos Lo corre Sánchez Que no llegaba Contreras Juega con Comune Que con los pies Mostró ser bastante criterioso Lezica arriba Y gana No llegaba Sánchez Contreras Ceballos Lo que está corriendo Sergio Adelante No tiene nombre Casal Contreras Hasta ahí Toquetea Conjunto Salteño Un prolijo En la salida Ordenado Hasta ahí Corre también Sergio Sánchez Viene para Agote Garay Lo va a marcar Raposo Sigue Agote Garay Lo hace rebotar En Raposo Lateral Para el conjunto Salteño Se viene El Bocha Maldonado En defensa Y justicia Deja Al campo De juego Luis Villalba Autor De la conquista Aplaudido Por el público Con pincelada De su talento Se está ganando El afecto De los hinchas De defensa Es que es el que pone El toque de claridad Se le va al socio Necesario A Palavequino Pero entra Maldonado Que puede sorprender Ay que nos tiene acostumbrado El Pasito Stone El Bocha Cada vez que defensa Juega de local Convirtió Menos Ante O de Cruz Le pegó Chichareva La no le pudo dar bien Ayala La buscó Jugar con Sánchez Ganó Maldonado El Bocha Y su primer contacto En cara del Bocha Siempre el Bocha De la pelota Para Sánchez 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 Gol 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 Corazón Defensa Y justicia Sergio Zapatiza Sánchez El Bocha Maldonado Que le dijo Toma y Hacelo La primera que toco Definir el partido Liquidar esta historia Defensa Defensa y justicia Se albroche Se albroche Para esta tarde De Sánchez No me extrañaría Que entre Cibarelli En lugar de él Como para reforzar La marca en el medio Y dejarlo a Maldonado Como un único hombre de punta No le había quedado No le había quedado ninguna Sergio Sánchez La que le quedó La mandó a guardar Eso es lo que tiene que hacer El nueve La chance que tenga A lo largo de la tarde Pumba A cobrar A la vecino Que recupera para defensa Juega con Ayala Lezica Raposo Se equivocó Ahí Matías Le cae a Gotegaray Sápico Ceruti También lo ve La sigue a Gotegaray Se lo lleva a la rastra A Lezica La tiene a Gotegaray Levanta al centro La saca venitas de cabeza La pelota Le va a caer a para vecino Que la pone contra el piso Notable categoría Cubre la pelota con el cuerpo Falta Tiro Libre para defensa Y justicia El pelotazo de Benítez Buscándola Maldonado Va a cubrir Ceballos Lateral Para el conjunto de Salta Lo ve la que se equivoca Contreras Que le hizo bastante Yo le dije Contreras Yo le dije en algún momento Romeo Con el cuerpo Medina Desde abajo Romeo con falta Tiro libre para Salta Que enseguida juega La recibe Casal Gana Nardi De buen partido Tácticamente Lo de Nardi Ha sido fantástico Largo de la tarde Casal Viene para Gómez Benítez Abajo Que cierra Se queda Dolorido Lucas Nardi Me parece Con la intención Más de ganar Algún minuto Hay un golpe Entre otros nombres A ese equipo salteño Le faltan En la tarde de hoy Trazancos Velarde Ricio Valdivieso Cerrero Y hasta Néstor Gómez Joder es importante Para el conjunto salteño Benítez Bala vecino Cerruti Gómez El centro que viene Medina La envía El córner Lezica Ahora se autoriza El árbitro Saúl Laberni El ingreso De Nardi La hicieron rápido Cambio Cambio en defensa Muy bien Vamos a ver quién se va ¿Ardi que evita el lateral? No ¿Quién se va En defensa y justicia? Sergio Sánchez ¿Eh? ¿Cómo sabe usted esto? Esperá Por ahora es un cambio Comentó Antoñana Ah no Creí que había Que se iba una descuento Antoñana Bueno Si se va Sánchez Es lo que uno supone Cumplió Creo que lo entregó Hasta la última gota De energía Sánchez en este partido Concretó un hermoso gol Deja su lugar Queda Maldonado Como hombre de punta Refuerza el medio El ruso Ziolevski El medio Mira quién ingresó Camiseta número 16 Adrián el pirato Nos quedamos con Nos quedamos con Se va a ver Nos quedamos con Se va a ver O por lo menos Tira unos metros Ya la hizo jugar El ruso Ziolevski Al hombre Le gusta jugar Más de punta Pero cumple Con lo que le piden Y se va a estacionar Eso seguro Ayala Le pedía Raposo No tuvo una buena Buena tarde A Gómez A Gómez Lo anticipó Generalmente cortó Toda comunicación Por el sector Albornoz Rebotó en la cabeza De Lezica Y quedó Tambaleando Falta Medina De Raposo No existe Dice el árbitro Romeo Palave Chino Luna Baldosa Se lo llevó puesto No, no Se lo llevó puesto Con el codo arriba Albornoz Que se quedó Acusando un golpe Atención Atención Informa Al público local Una vez Concluido el encuentro Se dejo Permanecer En su lugar Y Gran feliz Y Y Aquí Aquí El normal De la segunda Ensegurda Ensegurda Informa Parte El bochazo De Gómez Gana Zorro No más Palave Chino Le cae Ayala Qué libre Que está Nardi Cambiara toda Bocha Viene para Maldonado Va a encarar Maldonado Sigue Maldonado Sigue Maldonado No, Nardi Te quedás No, no Se quedó Nardi Las dos opciones También Ceruti Medina De Largo Benítez Viene para Gómez Le va a encarar Arevalo Levanta la cabeza Al centro Pegan Arevalo A la pelota Se recupera Benítez Para la defensa En el pecho De Arevalo De Maldonado Quería intentar La pared Con Sor No más Romeo Palavecino Que no Agote Garay Busca el descuento En los últimos minutos Con Juntos Salteño Arriba Le cae a Le cae a Le cae al Bornoz Tiene para Lobera Que le va a dar Le cae a Lobera Cari 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 Para ganar el segundo caño. Lo que pasa es que Kadijevi está muy atento. Está muy concentrado. Muy metido en el partido. Y llegó con claridad a desviar la pelota. El mérito del arquero. Le pegó Kadijevi. Arriba Maldonado que se queda. Gana Castal. Raposo. No podía parar Betrino. Ahora. ¡Uy! Tiene que ser expulsado. Amarillo nada más. Le hizo preso. Descalificador golpe de Albornoz. Con muchísima hazaña. Como se puede ver en la reiteración. El hombre. De. El conjunto salteño le aplicó un golpe. Con los tapones en la cara para Betrino. Me deja decir como se dice esto en el potrero. Dígalo. Mala leche. No se puede pegar así a esa manera. Un poco el hombre de defensa que lo se atraliza también. ¿No? Sí. Bueno. Pero. Si realmente hubo tapones en la cara. Es un riesgo. Más allá de que haya intención o no. Es un riesgo demasiado grande como para poder correrlo. Se va para Betrino. Hoy llega el doctor Lackey. Y Ángel Duarte hace su parte con los bolsos y el agua mineral. Está a la orden el árbitro. Tiene de Benítez buscando a Maldonado que aparece libre. Le tiró el camión encima a Contreras. Resolvió Comune. Sale jugando enseguida con Albornoz. Se pide Medina. Lo busca Gostegaray. Controla bien Kadi Jevic. Torno más. Maldonado. Gómez y lateral para el conjunto de Salta. Nártica recupera para defensa. Abajo y Bacheruti. Lateral para Varela. Maldonado de cabeza. Torno más. Tiró todo. Sí, más falta. Arby. 43 minutos más el descuento. Le quedan dos solamente al partido. Ceballos. También lateral. Raposo. Raposo. Ayala que se queda. bien por Benítez. Salvo el incendio de Ayala. Sí, muy bien Benítez. Salvo el incendio de Albornoz. Sornomás. Romeo. Aquelibre que está para la vecina. Tirásela, Ricky. Para vecina, cualquier lado. Animate, Ricky. Animate. Tenete confianza. Contreras. Contreras. Albornoz. 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 Teruti. Rebotaba la pelota en Medina. Hasta que arco para defensa. ¿Qué es el gol de cabeza ahí? ¿Todo el que tres minutos que nos quedan? Sornomás que gana de cabeza. Rebota la pelota en Raposo. Albornoz. Albornoz. Invalé. Ardi. Se equivoca, Romeo. Gómez. No vale la falta Jorge Gómez Saque de arco Saúl Laberni ¿Le gustó el arbitraje? En línea general es sí Discrepo por alguna sanción De alguna circunstancial infracción Que pudo haber habido Pero me parece un buen arbitra Bueno, y a la hora de buscar un jugador en defensa Estaba pensando Me gustó Zapatilla Sánchez lo quiso durante todo el partido Además del gol Pero me parece que la medalla se la tiene que llevar Kadyjevic No tuvo muchas intervenciones Pero fue fundamental a la hora de mantener el resultado Coincido plenamente con usted El flaco Maximiliano Kadyjevic En un momento fundamental del partido Paró lo que hubiese sido Hablando mal y pronto un quilombo En el equipo de defensa y justicia Sí, hubo algunos El segundo tiempo de Nardi fue realmente muy bueno Buen trabajo de Enrique Romeo Más allá que se equivocó varias veces con la pelota Que ya había recuperado Por allí se equivocó la entrega Pero me parece que cumplió con creces A la hora de recuperar Y después algunos otros con altibajos Los chispasos de Villalba Me parece que no son muchos Pero definen un partido también Sí, sí, coincido con usted Y también pondría en su lista Junto con Romeo a Matías Raposo Que anuló Lo sacó del partido del truco estilo A punto tal de que el jugador Por esa valencia física Tuvo que quedarse Pero no fue Era habitante en el partido Iguale Nardi que lo saca Le cae a Gotegray Viene para Medina Ya quiere levantar Gómez Levanta Gómez Abajo el flaco Cádiz Señoras y señores Final del partido Ha ganado el conjunto Defensa y Justicia Buena arbitraje Del debutante Laverni El halcón que empieza a despegar Una vez más se pone No le pierde pisada Al tren de los punteros Defensa y Justicia 2 Juventud Antoniana de Salta Cero Un partido Que ha analizado a lo largo de los 90 Nos encuentra con un ganador Absolutamente justo Pero que Estuvo desparejo en el rendimiento Que por allí cometió errores Que fueron tapados Por la ineficacia de un rival Que no logró Clarificar a la hora de enfrentar a Kadyjevic Juventud Antoniana posiblemente Tuvo tantas alternativas Para llegar al arco de Varela Como el mismo Defensa y Justicia O tal vez más Lobera tuvo situaciones muy claras Pero fue más efectivo Defensa Llegó con claridad Porque tuvo Un Villalba estirado En el toque Y en la claridad Y también para llegar a la definición Porque Zapatilla Sánchez Trabajó todo el partido Moviéndose por todo el frente de ataque Y culminó su muy buena tarea Con la excelente definición En el segundo gol Combinando con Maldonado Y porque en el arco Estuvo Kadyjevic Que atajó el penal Que neutralizó Los intentos Del equipo Por empatar primero Por descontar después Defensa Justo ganador Reitero Retoma la senda del triunfo Es fundamental Encontrar tres puntos En su cancha Con algunas producciones Que creo yo Que son para tener en cuenta Y con la inteligencia De cambiar sobre la marcha La posición de Ayala Y de Nardi En la segunda parte invertida Modificó la estructura Del partido Y mejoró las opciones Para el equipo local Dos a cero Tres puntos Para Defensa El futuro se mira Con otra perspectiva El próximo Rebar el Ferro Un equipo Duro Como local Que seguramente Encontrará un defensa Con otro estado de ánimo Hacemos la pausa Buscamos en vestuario Opiniones De los protagonistas